a Tony Peña Guava, coordinador del Gabinete de Política Social. Muy buenos días, Tony. Buenos días, gracias, y feliz Navidad por un día. Va a ser bienvenido. Gracias. Bueno, y a propósito de Navidad, el gobierno ha estado anunciando una serie de programas especiales, por llamarlo, o aportes especiales en el contexto de la Navidad a través de tarjetas, pero también se ha hablado de un aumento de lo que ya reciben en los programas actuales. Cuéntenos un poco de cuáles van a ser los distintos componentes. Bueno, antes de todo, buenos días. Sí, el gobierno americano tiene diferentes formas para poder impactar positivamente la economía americana a favor de la gente en un proceso de Navidad. Y se han hecho los primeros anuncios de Pinta a tu barrio, el aumento de, en vez de un millón de tarjetas, un millón 750 mil tarjetas de 1.500 pesos, a partir del día cuatro, a través de Banrecebe y la marca Mastercard. Abrimos el proceso de la RAS, tú sabes que la red de abastecimiento social que tenemos solamente es para colmados y supermercados pequeños. Entonces yo tuve que abrir el proceso para que las grandes superficies, que son los grandes comercios, pudieran entrar, como una forma de que la persona que pueda recibir este bien pueda disfrutarlo. Entonces vienen otros anuncios los próximos días de parte de Superate, que es una oficina escrita a nosotros, que con los tarjetas vigentes que tenemos, que es un millón 350 mil, vienen anuncios de Inespre, vienen anuncios también de los comandores económicos, no voy a matar las noticias porque voy a dejar que ellos sean los que digan esa buena noticia, pero vienen otros anuncios importantes que van a impactar positivamente los americanos en la época navideña. El anuncio que hizo el presidente de los 1500 pesos, estaríamos hablando de un millón 750 mil, que implica unos 2.625 millones de pesos. Así es. ¿Se tiene una idea de cuánto dinero va a circular en esta Navidad? ¿Los programas sociales? ¿Los otros programas? 6 o 7 mil millones. ¿6 o 7 mil millones? 6 o 7 mil millones. Los otros programas que están, que se van a anunciar el próximo día, 6 o 7 mil millones. ¿Es decir que el gobierno lo está viendo como la vacuna para la economía? No, porque realmente, tú sabes que ya ahora nosotros hemos prácticamente adoptado lo que es Black Friday, quizás con la misma potencia que existe en Estados Unidos. Ya dentro de la semana que viene, ya cuando estemos a final de mes de noviembre, aquí se convierte en una locura, ustedes lo saben, el jueves, el viernes, o sea que hemos adoptado esa parte de los Estados Unidos. Y a partir de ese momento ya hay una circulación efectiva muy fuerte en este momento. Aquí hay algunos sectores de la economía nacional que tienen un sobrecalentamiento. Por ejemplo, los productores de cemento hoy en día no da basto. Todas las compañías ya tienen expansión para los próximos años. ¿Por qué? Por la construcción que está haciendo. Los anuncios que va a haber para el año 2022 son muy auspiciosos en materia turística, materia de construcción. Aquí viene un capital extranjero que va a ser sumamente auspicioso en diferentes puntos geográficos del país. Tú tienes por ejemplo que en primera pandemia un pueblo turístico como Jarabajoa creció con 1.500 villas. Inclusive ya se está hablando de una nueva carretera, con la 7S, la Vega, porque hay tapones ya, para entrar y tapones para salir a ese municipio. O sea que hay una dinamización de la economía en diferentes puntos importantes. El empleo formal se recuperó un 100%. Todavía falta una parte informal. Y el público americano hoy en día es de los países que prácticamente está trabajando abiertamente. El proceso del COVID-19 está controlado en la época dominicana. Ustedes, la semana que acaba de pasar el presidente anunció este plan de la 1.750.000 tarjetas para familias con la finalidad, según decía el comunicado, de contribuir a unas mejores navidades para las familias dominicanas. El promedio normal en República Dominicana de una familia es cinco personas. Muchos sectores de oposición han criticado la suma de 1.500 pesos porque dicen, ¿1.500 pesos para qué dan? Para comprar dos pollo y qué sé yo, cualquier cosita adicional para unas navidades. Entonces, dice, si van a gastar 2.500 millones de pesos, ¿por qué no gastan 5.400 millones de pesos y le dan una tarjeta de 3.000? O gastan 10.400 millones de pesos y le dan una tarjeta de 6.000 para que realmente tengan unas navidades verdaderas, pero no con 1.500 pesos. Bueno, la oposición siempre va a decir las cosas. No, pero los 1.500 pesos de verdad. O sea, 1.500 pesos no va para nada. Esa oposición básicamente lo que daban una tarjeta. No, 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 no. Independientemente de eso, tú vas a un supermercado y con 1.500 pesos tú no compras nada. Está bien, pero yo quiero decirte lo siguiente. Dije que habían otros anuncios de parte del gobierno. Vamos a esperar que se den la próxima semana. Que le va a beneficiar a esas mismas personas. Va a beneficiar también ese sector. Lo primero es que tenemos que ver que hay una lista positiva y una lista negativa. ¿Cuál es la lista negativa de no elegibles con la tarjeta del mundo navideño? Los militares de colonia hacia arriba, pues pueden, no se le va a dar. A los empleados públicos que reciben doble sueldo, tampoco. Este año yo incluí los empleados privados para hacer la seguridad social, tampoco lo que reciben doble sueldo van a hacer. Y tampoco los tarjetamientos que tenemos en el sistema social, que es 1.350.000, tampoco la van a recibir. O sea, que hay una lista negativa de 3 millones y una lista positiva de 8 millones que pueden recibir el bono. Pero aparte del bono, van a recibir, como dije, viene algo a través de las tarjetas que tenemos de Súperate, de 1.350.000 personas. Viene algo que va a anunciar los comedores económicos. Y viene algo también que lo va a decir Inespre. Bueno, vamos a esperar los anuncios que van a hacer en los próximos días esas agencias importantes sociales del Estado Dominicano, que van a redundar en beneficio de la familia Dominicana. Además, como son elegibles, puede haber una familia de dos personas, dos o tres personas que puedan tener la tarjeta. Entonces, si son dos o tres personas que tienen la tarjeta, no son 1.500, serían 3.000 o serían 4.500, porque son elegibles. Si son pobres. ¿Pero cómo se va a dar ese proceso? Se va a entregar a través, primero, una gran parte del Gabinete Médica Social a través del CIUV. Nosotros tenemos el mapa de la pobreza. Entonces, las personas que están en el mapa de la pobreza, que no reciben en este momento las tarjetas, son las primeras personas que nosotros vamos a coger como elegibles. ¿Y esas son alrededor de cuántas? Bueno, bueno. Bueno, se está hablando de 1.700. Que no tienen la tarjeta, casi 4 millones de personas. Porque el padrón de la pobreza de la pobreza americana tiene cerca de 5 millones de personas al día de hoy. Entonces, saca el 1.350.000 y todas esas personas son elegibles. Van a poder recibir eso. Pero van a poder recibir también las otras cosas que vamos a anunciar en el gobierno dominicano. ¿Pero va a haber algún tipo de criterio para esa asignación? Claro. Además de que estén en el mapa de la pobreza. Pero también el plan social va a entregar tarjetas. Porque, por ejemplo, existe un sinnúmero de instituciones que siempre dentro del plan social se le entrega permanentemente ayudas. Como los asilos ancianos, los hogares de niños. Se le traigan permanentemente. Ahora se le va a entregar más también en todo el país. Entonces, hay instituciones benéficas que trabajan permanentemente y vamos también a ayudar en eso. Hay otros poderes del Estado, como el Congreso, las alcaldías también, que van a tener también el apoyo. La iglesia católica y las iglesias protestantes también van a tener apoyo. Entonces, se va a... Pero eso no son las mismas tarjetas que le van a entregar. ¿Para qué ellos la distribuyan? Bueno, porque son sus sectores. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Existen en el país un sinnúmero de instituciones benéficas que hacen un gran trabajo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Entonces no les vamos a entregar? No, no, no. Yo digo, un millón setecientos mil va a ser distribuido entre esas instituciones para que lo distribuyan. Claro, para que lo distribuyan más abajo. Déjame hacer una precisión con respecto, sobre todo, a lo que Laura preguntaba y a propósito de los mil quinientos que era el dinero. El millón setecientos cincuenta mil personas que el presidente anunciaba, se supone que son personas que no reciben nada ahora. Así es. Sino que se le va a dar específicamente en Navidad. Correcto. Para ayudarlo en materia de Navidad. Pero las personas que están, por ejemplo, en Súperate. No va a recibir, no va a recibir tarjeta. Pero escuché que el director del presupuesto anunciaba, o creo que lo vi en una nota, que el director del presupuesto decía como que se le iba a dar el doble de Navidad. Se le va a entregar algo y se va a anunciar los próximos días. No es como dice el amigo Rijo, José Rijo, pero va a haber un anuncio de parte de nosotros, con Súperate, y vamos a anunciar en los próximos días que se va a otorgar ahí. Ok. Es decir, en definitiva, en definitiva, entre lo que reciben tarjeta de los programas diferentes del gobierno en planos sociales y lo que van a ser incorporados en la coyuntura. Solamente hay más de 3 millones. Serían como 3 millones. No, más de 3 millones. De personas. Porque tenemos 1.350.000 más 1.750.000 tarjeta. Eso da 3.100.000 personas. Ok. Eso es lo que da solamente en esos dos rubros. Vamos a esperar las otras cosas que va a anunciar el gobierno americano y va a tener un impacto de más. Y el 1.350.000 ¿cuántos reciben? Eso reciben 1.650 pesos. 1.600. Antes recibían 825. El gobierno y el presidente cumplió su promesa de la doble. Lo interesante de estos anuncios que el gobierno está haciendo, independientemente de cualquier otra cosa, parece que hay abundancia de dinero. Es decir, como que la reforma parece que no era necesaria o que ha fluido bien el dinero. Bueno, la economía se ha dinamizado. La República Dominicana va a ser posiblemente el país que va a tener mayor crecimiento después del proceso post-COVID en toda América Latina, porque usted lo sepa. La situación del turismo va muy bien. El proceso de vacunación va muy bien en la República Dominicana. Ha mejorado sustancialmente. Hoy en día, prácticamente, los organismos internacionales por la República Dominicana, como ejemplo, en materia de turismo, en materia de cómo manejar el proceso. Aquí hay cuatro, solamente cuatro mil y pico de muertos. Cualquier país similar a nosotros tiene 30 mil, 40 mil, 50 mil. Colombia tiene 200 mil, Perú tiene 400 mil. Obviamente son países mucho más grandes. Entonces, quiere decir que aquí se ha manejado bastante bien el proceso. A pesar de que hay una gente, bien decía otras cosas, el manejo de la economía, el manejo de la República Dominicana ha sido excelente. Esa es la realidad. Y por eso hoy en día el gobierno puede gozar de que hoy en día la economía va en expansión, va moviéndose, va sobre calentado en algunos rubros, y hoy en día podemos darnos el lujo de poner una tercera navidad, de que el gobierno invierta parte de los recursos en la gente, para que tenga una mejor navidad en el año 2021. Sí. Dependientemente, el que no tiene nadie le da mil quinientos, algo, es algo, como dirían. No, pero que vuelvo y repito, tú puedes recibir cualquier otro beneficio, porque puede ser que una familia, uno reciba la tarjeta, otro puede recibir una tarjeta de uno navideño, otro puede recibir quizá por lo cómodo económico, y cuando viene a veas un combo de cuatro o cinco mil pesos, no mil quinientos pesos, como dices tú. Haces un combo. ¿Cuánto? Entre el guirero, el tamborero, el congo de armado. Son ocho millones de personas elegibles, donde va a haber un impacto en más cinco millones de personas. Nunca el Estado dominicano hubiera hecho esta inversión al pueblo dominicano. ¿De cuánto se da la inversión? Entonces, en vez de criticar, vamos a decir que el gobierno está haciendo las cosas bien. Pero puede dar el gobierno más que eso. El gobierno siempre, el gobierno siempre, los gobiernos siempre hacemos el trabajo de eso. Es que la inversión social no tiene, no tiene bien, pero se está haciendo, y nunca se había hecho de esa manera. ¿Cuánto va a costar este conjunto de iniciativas? Cinco y seis mil millones de pesos, lo dijo ahorita. Cinco y seis mil, todas, todas, todas. Incluyendo las tarjetas, incluyendo lo de Inés, preincluyendo. Sí, todo, claro. Ok. Es mucho dinero. Va muy bien. Uno no ve ese tiempo, la gente va pidiendo que pese al dinero, cinco mil millones de pesos. Él lo minimiza, pero nunca el Estado muy cabida, ni siquiera una cuarta parte de eso. ¿Qué es lo que daban antes? Cajas, en la cual, que ponía la gente a esa fila. No, esa es una parte que ustedes han. Que les respetaba a la gente su dignidad. En eso una parte que ustedes han dignificado. Que le daban el peor arroz, el ver un arroz grado A, grado C, con gorgojo. En la cual había corrupción, que se ganaba solamente cinco o seis importadores. Esto es un proceso limpio. Ustedes han dignificado la entrega, porque eso de la caja era humillante, eso era humillante. Ahora, yo lo que digo es la cantidad que recibe de mil quinientos pesos. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que la gente pase la mejor Navidad. Se está trabajando, hoy en día el gobierno está trabajando en, por ejemplo, la seguridad del país. Por eso buscamos es importante. La Policía Nacional se siente una mejoría en ese sentido. Y estamos trabajando los diferentes francos. Oye, es muy fácil decir, pero sentarse a gobernar en un país que se cogió prácticamente paralizado y ponerlo a andar, como está hoy en día la época americana. Yo creo que por lo menos la gente tiene que decir que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, señores, porque no era fácil. Hay países similares igual que nosotros, que hoy en día no está la economía como está con nosotros. Está prácticamente contrañida, está en una economía prácticamente negativa. La época americana va a terminar, después del proceso de COVID, todos los países indicar que va a terminar cerca de un 10 y un 11 por ciento de crecimiento. Dime qué país americano va a tener ese crecimiento. Ninguno. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo en ese sentido. Estos aportes que se le van a estar dando a los ciudadanos, ¿se van a asociar de alguna manera al tema del plan de vacunación y de la...? No, no. Por el momento no. No. ¿No debería? Bueno, el problema es que aquí se explica lo bueno y lo malo, ¿verdad? Decimos ahorita que solamente los que se vacunaron, que les vamos a dar, entonces la gente va a decir que estamos contribuyendo, que le estamos creando, y ese no es el sentido. El sentido es que la gente pueda disfrutar sus navidades y que el gobierno pueda cooperar de una forma u otra, que la gente tenga una buena navidad. Bueno, pero el gobierno tiene también la voluntad de que... Hasta el momento ahora no nos estamos asociando a eso. El gobierno también tiene la voluntad de que el plan de vacunación se vaya ampliando y hasta el momento el constreñimiento de accesos, etcétera, se está colocando sobre las empresas. Mira qué interesante, por ejemplo, yo no sabía cuando me dieron esta entrevista que había que traer la 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 gente de vacunas. Suerte que andaba con ella. Entonces veo que ustedes están veo que ustedes están cooperando con el gobierno en ese sentido, ¿verdad? Por poco me quedo, ¿verdad? No estamos cooperando, eso no. Suerte que andaba con ella. Hace mucho que aquí se está pidiendo. Se está cumpliendo con lo que dice una resolución que es obligatoria, pero que no ha agotado a nivel de iniciativa del sector público, asegurarse de que quien está en el CIUBEN también se haya avanzado. Va mejorando. Yo estuve en el play los otros días, que por eso te he dado mucha suerte a mi equipo, porque a veces el crío ha ganado, el dice, va a ganar anuncio. La piden. Porque están dejando entrar la gente. Pero no se ha tratado el tema en el gabinete social de buscar, porque precisamente las franjas de la población de menores ingresos son las que parecerían tener niveles de vacunación más bajos en este momento. No se ha analizado en el gabinete social la posibilidad de que estos programas vayan asociados a algún tipo de seguimiento o de tratar de incentivar la vacunación. En este momento nosotros no hemos obligado. No se ha tomado esa decisión todavía. Además, de hecho, ya la vacuna es obligatoria. Pero yo puedo decirte a ti que lo digo porque hay muchos establecimientos. Cuando tú vas, te lo piden. Yo tengo el trato nacional. Tienen que pedir los pocos obligatorios. Tony, pero si usted ha tenido que presentar la tarjeta aquí. Y usted me va a dar 1.500 y me dice, tiene que presentar su tarjeta de vacuna para cobrar. Bueno, veo que ustedes están de acuerdo, pero tú lo escuchamos muchísimos comunicadores que van a decir que el gobierno está contiendo a la gente, que está obligando a los pobres. Y va a haber críticas favorables y desfavorables. Lamentablemente, tenemos una sociedad que hacía amuntizante, que no decía nada. Pero sorpresivamente con nuestro gobierno, ahora mismo todos lo critican, lo bueno y lo malo. Lo que es bueno, lo critican. Lo que es regular, lo critican. Y lo que es malo, lo critican. Pero eso es bueno. No, pero eso no es bueno porque no se puede criticar por criticar. Las cosas, cuando están bien, están bien. Y cuando están mal, están mal. Entonces, lo que está bien, no se puede criticar. Pero parecería que hay mucha sensibilidad a la crítica. No, no hay sensibilidad. Y eso es parte de la dinámica. No hay sensibilidad. Lo que tiene que haber es una sociedad responsable y periodismo responsable. Hay un periódico importante en el país que puso una foto de un año pasado y puso la misma foto, igualita. ¿Tú crees que eso es periodismo? Eso es periodismo. Tony, pero es el gobierno nacional que me está imponiendo que yo pida la tarjeta allá abajo. Pero lo estamos haciendo. Entonces, lo que quiero decir es, si el gobierno tiene... Debe comenzar por un número tan alto. Lo que pasa es que eso es una decisión que no la puedo tomar yo. No, no, no. Es una decisión que tiene que tomar. ¿Sabe qué? El gabinete. Pero no le estamos pidiendo que usted la tome, pero usted parte de ese gabinete. Por ejemplo, si el gobierno me la está imponiendo como ciudadano, ahí como empresa, para que yo pida la tarjeta, lo que el gobierno hace también tendría que estar condicionado. Acepto esa posición y la pienso llevar a la próxima reunión para ver qué decide el gabinete de salud. Porque yo le voy a decir a usted una cosa. Yo diría, yo no me quiero vacunar, pero por las razones que sean. Me digo, me están cambiando el chico, tengo sustento religioso, lo que yo quiero. Pero bueno, si usted no se vacuna, usted no puede entrar aquí. Punto. Es porque es lo que está diciendo. Usted mismo dice, casi me quedo. A lo mejor yo voy a tener que mandar la cámara allá abajo y tomarlo de lejos. No, no me sabe cómo andar con eso. Pero lo que le quiero decir es que lo lógico es que si el gobierno tiene tantas personas en el mapa de pobreza, su política de gobierno, porque al final está actuando en favor de la gente. Te prometo que voy a la próxima reunión, como todavía es a partir del día cuatro, hay tiempo. Y matar un poco de virus. Voy a llevar esa petición al gabinete de salud, que es la que toma la decisión. Y matar un poco de virus. No, el gabinete social. Oiga, y matar un poco de virus en la pandemia, a lo mejor mejora la economía. Bueno, la economía ha mejorado. Dicen que la mejor política económica es la vacuna en esta coyuntura. Bueno, esa es la realidad. Es lamentable porque yo me han pasado situaciones. Yo estuve en el abacuado la semana de pasada y murió el secretario general del partido en el distrito de Buena Vista. Yo era una persona que siempre me atendía y cuando pregunté por el mío se acababa de morir hace dos días. Y era porque no se puso la vacuna. Porque tiene en la cabeza que si se vacunaban y que le ponían un chinchito. Oiga, la gente, lamentablemente, a veces la ignorancia lleva a que la gente muera sin tener necesidad de morir. ¿Cuándo comenzó? ¿Pero el gabinete de salud no ha pedido apoyo al gabinete social en ese tema? Sí, sí, claro. Por ejemplo, yo estuve, yo he estado en varias provincias al frente. ¿No se está vinculando a la base de datos del CIUBEN, que es una de las bases? Sí, se ha estado trabajando. Mira, yo estuve en la provincia de Santo Domingo, estuve en La Vega, estuve en la provincia de Peravia, trabajando con el proceso como jefe de venta social, encargado a esa provincia. El gobierno hizo en un momento dado, puso a todos sus ministros una provincia. A mí me movieron a tres provincias diferentes trabajando. Y logramos que parte de esa provincia hoy en día tenga 70%, tenga esa vacunación de rebaño. Yo pienso que eso va a seguir positivamente mejorando. Y se puede tomar decisiones un poquito más drásticas. Lo que pasa es que el gobierno quizá al día de hoy no ha tomado esa medida, es relacionada con los programas sociales de ayuda de cara a diciembre. Pero hay tiempo y se puede tomar. Vamos a ver, yo voy a llevar esa petición, que la encuentro interesante. ¿Cuándo comienza la gente a recibir eso? Bueno, el Banco de Recibeno no entrega el 30, entonces ya a partir del día primero y el día segundo, yo comienzo a entregar ya todas las agencias importantes. Porque yo lo que hago son las entregas macro, las entregas micro yo no las hago. Por ejemplo, yo entrego, por ejemplo, al Plan Social, y al Plan Social y el Parlante tienen que entregar. Yo entrego Superate y a partir del momento Superate tienen que entregar. Yo entrego al Congreso y el Congreso tienen que entregar. Lo digo aquí como un anuncio, porque mi oficina está llena de papeles. Yo no entrego el Bolo de Recibeno de forma particular. Es decir, que a mí no me tocan la puerta. No vayan a buscar a donde la vía de espacio. Lo digo para que me den la oportunidad. Porque tengo los teléfonos colapsados. Yo como jefe de Gabinete Social entrego a las oficinas que se encargan socialmente de entregarlo. Y ellas de ir para adelante tienen que entregar. Entrego los macros, no los micros. Tony, y aquí hay otro punto que parecería relacionar las políticas sociales con avance importante en algunos aspectos de la vida del país. ¿Qué tan relacionado están estas asistencias al proceso de bancarización de los ciudadanos? Mira, me acaba de hacer una pregunta sumamente importante. Y voy a hablar sin tapojo aquí. Ese proceso yo lo tengo hecho ya, acordado con el Banco de Reservas, desde octubre del año dos mil veinte. Yo tenía dos meses que había estado allá. Y llevé ese plan allá. Por una razón que no entiendo, ellos, en un momento que ya teníamos acordado con el presidente de la República a la fecha, dijeron que lo aplazaron por un momento. No han mandado la razón el día de hoy por lo que les he preguntado. Y ya comenzaron con un proceso de bancarización ellos, después que me cogieron el proyecto que yo llevé allá, conjuntamente con la parte técnica. Yo estoy trabajando con la supervivencia del banco, ese proceso, para ver si prontamente nosotros podemos ya bancarizar el sistema de protección social. ¿Por qué es que lo queremos hacer? Primero, para la inclusión financiera, a ese millón de 150 mil personas que tenemos al día de hoy. Sobre todo porque una parte de ellas estamos trabajando ya en una situación diferente. Como estamos trabajando para ser ministerio, nosotros queremos darle una colocación y una connotación diferente a lo que es el asistencialismo. En vez de el asistencial, ir a la protección social. Son dos conceptos totalmente diferentes. La asistencial te doy porque te doy. En la protección yo te doy condicionado. Te doy para que la familia estudie, para que el joven ingrese a uno de los cursos que tenemos, de los cursos, o a 14-24, también la madre. Y ahí es un trabajo diferente para que tenga un proceso en el cual la gente entra, se proteja durante un tiempo y sale, no que se mantenga parasitariamente todo el tiempo. Entonces, estamos trabajando en ese sistema. Y en esa protección social, dando inclusión financiera a la gente, a través del PobinPime, que la gente también pueda tener acceso a tener un proceso en el cual pueda iniciar un amigo de una pequeña empresa. Pero algo todavía sumamente más importante que eso, esa inclusión financiera le va a dar la oportunidad a la gente, no solamente de una tarjeta inteligente, porque el año que viene viene una licitación de parte de la habitación de sociedades sociales, en la cual vamos a cambiar la tarjeta y la vamos a poner concha inteligente. ¿Para qué? Para que la tarjeta solamente no sirva solamente para comprar en las razas, sino que se incluye a farmacias, por ejemplo, que no está al día de hoy, que se incluye a pagar la onza, que se incluye a pagar el metro, todas esas cosas, inclusive para que tenga una gaveta, para recibir inclusive beneficios en otro sentido, incluyendo también que la diáspora pueda también ponerle recursos económicos. Todo eso lo estamos trabajando ahí, pero sobre todo también para hacer una vez al año una feria, ¿verdad?, con los bancos que le permitan con un 30% del dinero a tarjeta poder adquirir bienes y servicios. Porque para un pobre, señor, adquirir una nevera, una estufa, es algo casi imposible, pero con ese proceso también lo vamos a poder adquirir a un bajo costo. Porque hay una responsabilidad social que tienen los bancos y que tiene el Estado Dominicano, y lo estamos trabajando en ese proceso. Debió haber pasado, no sé la razón por la cual no pasó, pero lo estamos trabajando como... Tony, gracias. Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señores.